El problema que tengo aquí es que como venga desde aquí el cocodrilo No sé si me escucháis con el ruido del agua, pero como venga aquí el cocodrilo me puede atrapar Allí creo que veo algo, allí en el fondo creo que he visto algo, se ve algo amarillo No sé si es o no es, la verdad Oh my god Bueno, 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 bueno Fijaros, fijaros Este agua, este agua creo que nos lleva hacia la cueva del cocodrilo, que está por allí Creo que está por allí adentro Voy a intentar dar la vuelta porque estamos cada vez más cerca Fijaros lo que me encuentro aquí, se escucha agua, se está escuchando agua por aquí por la zona Creo que viene, creo que estamos muy cerca, cada vez estamos más cerca Vamos a pasar por aquí, pero fijaros, 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 el puente cae aquí Creo que estamos cada vez más cerca de la guarida del cocodrilo, en donde puede encontrarse la caja misteriosa Mirad, han puesto estos troncos aquí para pasar por aquí completamente y por ahí abajo pasa el agua Voy a intentar de pasar por aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!